¡Vamos! Rosó, ¿no? ¿Tocó? ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Buenas, guacho! ¡Bien! ¿Tocó o no? Para mí es que rosó, ¿eh? ¿Tocó? ¿Has escuchado, no? ¿Has escuchado? ¿Una, no? Vale, una. ¿No tocó esa, no? No, esa no. La primera solo. ¡Dos veces! ¡Dos veces! ¡Dos veces! ¡Dos veces! ¡Dos veces! ¡Está clavado, está grabado! ¡Uy, guacho! ¡Tres puntazos! ¡Zurda, guacho! Esa era buena. Esa es buena. ¡Uh! ¡Para, para, para! Bueno. Bueno, empate con esto, 1-1.